Con al chile y la que buena, si te lo llevas. Compra tu periódico al chile, que vendrá con un número de folio en la portada, guárdalo. Y si al día siguiente tu folio sale publicado, habrás ganado uno de los tres premios diarios de dos mil pesos. Si no ganaste, sigues participando con tu cupón para el premio final de ciento veinte mil pesos. Que con al chile y la que buena, si te lo llevas.